Con el respeto que merece y escorar con gran cariño Y estimación Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción El impollecora tiene riquezas Con sus mananciales a su alrededor Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción Con el respeto que merece y escorar con gran cariño Y estimación Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción El impollecora tiene riquezas Con sus mananciales a su alrededor Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción Con el respeto que merece y escorar con gran cariño Y estimación Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción El impollecora tiene riquezas Con sus mananciales a su alrededor Y no teniendo yo con que pagarles Quiero saludarles con esta canción Andres, pues creo que sí estamos complaciendo con el río Vallecora compadre ¿Por qué?